El origen de la calle Mendizábal. Cuenta la historia que llegó a Guanajuato un español. Alonso de Mendizábal, era sobrino político del marqués de San Clemente, lo instaló en parte de la hacienda de San Clemente. Cuyos terrenos eran. Subida de divino rostro, terremoto, calle Galarza y bajada por el castillo y templo de Belén. El marqués mandó construir la casona que da al frente de la salida de la actual parroquia de Belén, y en la propiedad de la familia Dorado. Era el lugar para almacenar metales, y el español administraba la casa y regenteaba el negocio de minerales. En Positos vivía un rico minero que era dueño de la casa que fue de Leopoldo Santibáñez y tenía sus hijas. Y la más grande era novia de Alfonso de Mendizábal, pero cuando el minero se enteró. De inmediato mandó a su hija al convento del Inmaculado Corazón de María, que estaba ubicado en donde actualmente es el sindicato de mineros. Siempre estaba llena de tristeza la monjita, y cada día más enamorada de Alfonso. Y se conformaba con verlo desde la azotea del convento, aunque fuera solo por unos cuantos minutos. Era ya el 28 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo tomó el castillo de Granaditas, Alfonso de Mendizábal salió presuroso al oír el alboroto y para su mala suerte la plebe lo lápidó en la esquina del castillo. Al darse cuenta de ello las monjitas también subieron a la azotea del convento, y no dudando un instante enteraron a la enamorada novicia de la muerte de su amado español. Ella como novia fiel de Alfonso salió corriendo hasta donde estaba tendido el cuerpo de su amado arrullándolo en sus brazos. Alfonso alcanzó a sentir el calor de su novia muriendo en sus brazos. Desde entonces, el pueblo cambió el nombre a la calle que era conocida como Callejón de Olleros. Debido a que en ese sitio eran comercializadas las ollas de barro y como ahí fue donde el español murió como bajada de Mendizábal. Mujeramey 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 Gracias.